TV Tiempo ¿Cómo están? Se nos viene el primer fin de semana de noviembre. Si quieres saber cómo estarán estos días solidarios, quédese porque aquí comienza TV Tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. La alta presión se retraerá más hacia la zona central y con esto permitirá que este sistema frontal llegue a afectar hasta el bio-bio. Veamos el país en detalle. Abundante nubosidad tendrá el borde costero del norte grande, aunque a ratos, eso sí, quebrará las nubes. El interior estará despejado, pero en sectores cordilleranos por la tarde estará parcial. El cielo seguirá gris en la costa de Atacama. El interior, eso sí, estará soleado. Las playas de Coquimbo tendrán nubes por la mañana y sol por la tarde. Los valles estarán mayormente despejados. Con cielo gris comenzará el sábado la región de Valparaíso, pero luego quedará totalmente despejado. Los valles tendrán cielo azul. Al terminar el día en la zona cordillera, podrían haber tormentas eléctricas. En Quillota, la máxima será de 28 grados y 24 en Viña del Mar. En las regiones de O'Higgins y El Maule, la nubosidad irá ingresando a lo largo del día. Por la tarde, en la cordillera y en la precordillera habrán probables tormentas eléctricas. En Constitución, la máxima será de 21 grados. El frente afectará a las regiones de Ñuble, Bio-Bio y la Araucanía, la que estarán con cielo cubierto y precipitaciones que irán en declinación durante el sábado. Más al sur, en los ríos y los lagos, el cielo estará gris con chubascos de intensidad diversa ya en toda la jornada. Chiloé tendrá lluvia débil y una máxima en Castro de 14 grados. En el extremo austral, Aysén estará cubierto con chubascos y en el interior con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Magallanes también tendrá cielo gris y chubascos en gran parte del territorio. Revisemos juntos el territorio insular. El archipiélago de Juan Fernández estará nublado con chubascos aislados. Rapanui tendrá cielo parcial y precipitaciones en declinación. Y la isla Rayjorge seguirá cubierta. Un sábado de cielo azul y con escasas nubes tendrá la región metropolitana. Atención, en la zona cordillera podrían haber tormentas eléctricas por la tarde, eso sí. Las mínimas estarán entre los 9 y los 11 grados. La tarde seguirá más cálida con máximas entre los 29 y los 30 grados. Vamos ahora a la proyección a tres días. En el norte del país, los próximos días seguirán entre nubes y sol. La zona central estará parcial. El sábado podrían haber tormentas eléctricas en los sectores precordilleranos y cordilleranos. Entre las regiones de Valparaíso y Ojigues, y atención, podrían caer algunas precipitaciones. El resto de los días tendrán escasas nubes en el tramo. Y en la zona sur, persiste el desplazamiento de sistemas frontales y con ello se mantienen las lluvias en el tramo. Hasta aquí el pronóstico. Los invitamos a seguir en TVN en todas nuestras plataformas, porque el canal de todos los chilenos está presente con todo su contenido multimedia para acompañarlo en cualquier lugar. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!